. Tiene una fuerza tremenda. Ya. Le voy a coger por los coños como una bicicleta. ... Es más grande y otro un montón. ¿Sí? ¿Verdad? ¡Aira, aira, aira el cabrón! ¡Aaah! ya ya más nada que lindo que lindo no tiene fuerza mira, mira, mira ¡Fuack! 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 ¿Fuack? ¡Sup! ¡Gracias!